Hola Crackens, aquí estamos de nuevo Y empieza esta aventura de pesca hoy en la barca del señor Dani Hola Dani, hola Hola Dani, hola Dani Dani, ¿dónde estás? Está allí nadando, míralo Ahora vendrá el señor y le recogemos Ahí va a dejar el remolque y el coche Y bueno, aquí traemos cañitas de todo tipo Spinning, rockfishing Dos cañas también de pesca más para heavy Traigo una de 20 a 120 gramos por si nos tenemos que ir en medio con los hinchicus Traemos langostino También traigo una caña de 20 a 60 gramos por si hay que echarla al vivo Que ya está montada y todo con un buen triple Ahí se ve el triple, ahí se ve el triple Hola, buenos días, ¿qué tal? Y nada, toda la jornada Ah, cuando llegue el atardecer, ¡egging! Vamos a probar a los calamardos Hoy el señor Dani por fin, por fin se ha currado Y ya ha puesto la sonda como Dios manda Ahí se ve el cable que es del transductor Y tendremos sonda, podremos sondear y buscar los calamardos, los dentones y de todo, Joan ¡Champosos! De todo ¡Champosos! ¡Chetos! Esos trampas, eso de jugar con chets Empieza esta jornada Ah, por supuesto, me he traído lo de cocinar Señor Joan, ¿se quiere comer unos serranos fritos o algo? Verderos también Pero aún y así hoy no es supervivencia, ¿vale? Seamos sinceros, yo me he traído un tupper con mi comida Una buena ensaladita de garbanzos con pollo de la hostia ¡Vamos a empezar! El Dani está ahí ¡Hola, Dani! ¿Dónde estás? Yo me voy, tú ahí te quedas Vamos a por él Buen día, señor Buen día ¡Qué grande, tío! ¿Quieres pescar? ¿Qué quieres pescar? ¿Cómo vas a pescar? Dí la verdad Con spinning Con los jigs y gramos ¿Dani, qué? Hay que llevar ropa blanca por así la sangre se ve toda Ahí, para que se ve... Luego pilla una vaca y se la restrega en realidad Mentira todo, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos a empezar! Empezamos la jornada, voy a poner primero un jig de 5 gramos Vamos a ir buscando un poco al jigging hoy Y luego... ¿Cuánto hay aquí? Si hay 30 todavía el escalón sube hasta 15 Pues estamos fuera del escalón De la piedra La piedra debe estar por aquí, más por aquí Por aquí anda, no sé dónde, pero por aquí O a lo mejor un poco más para acá, sí, puede ser Ya llegó ¿Sí? Vaca Va a ser la primera El vaquero El vaqueiro Y... serrano Un serranet Serranito Qué bonito Bueno, primera captura, oye Yo ya me he estrenado ¿Me puedo ir a mi casa? Hasta luego, amigo ¿Qué es esto? Bueno, pues el señor Joaneta ha agafat una vaqueta Creo que no, se ha soltado ¿O no? No, no lo llevas Lo llevo ¿Qué es? Pues nada para... una vaquita ¡Uepa! Oh, guapa, eh Está para la saca, eh ¡Dios, para comer fridita, tú! ¿Qué hay que comer? ¡Dios, qué bonita! Nos veinte algo a mí de esta, eh Está guapa, guapa Sí ¿Vol lo curar? ¿O lo disfruto a la manera? ¡Oye, yo he pillado algo también! No sé qué es Vaca, sí, seguramente Vaca, seguro Zona of vaca ¡Opa! Otra... otra que se viene para comerla Hoy comemos vaca frita, ya verás ¡Silve, sirve! Adentro, amiga Chubacca Son gemelas, eh ¡Qué bonita! ¡Qué bueno, tío! Eso, no, ya sé lo que te ha pasado Barracuda, seguro Eso es lo que has visto en la zona antes Eso ha sido un ataque de barracuda Hacen eso Te pican en el hilo Buscando el yig Y cortan Eso ha sido la barracuda, sí ¿Es un corte limpio? Sí, sí Barracuda, sin duda Sí, porque aquí Anjoba no es ¿Hago un dinero de la dimensión o traemos? Oye, vos ¿Yo? Vamos Uy, este pelea No lo sé, puede ser Ha tirado al principio ¿Es un mes? Sí, serrano Serrano Serranat Guapetón ya este Ahora este voy a devolver Adiós, amigo Otro de señor Están de cerca Mira lo que te contaba Joan Mira la luna Está en el atardecer Por eso tenemos actividad No te lo había dicho Y ahora la luna Hasta que caiga por allí Todo el tiempo Es un buen momento Cuando se meta por allí Se acabó ¿Llevas? Hostia, y eso parece guapo A ver, el señor Dani, que lleva aquí Una vaquita Una vaquita A nosotros está tardando mucho en su vida Esto no es una vaquita Esto es una vaca Uuuh, chaval Es un mero, tío Esto no es una vaca Dani Gracias por todo Esta malata Esta sí que buena Mira, es Tío, qué vaca Es mutante Ya es Dios, costado No, 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 tío Uuuh Me debo Serranito Seguro Serrano Vaca No sé qué será Pequeñito Ahí viene Serranín Hostia Minúsculo Vamos Este al vivo Sería perfecto Adiós, amigo Estos son medusas Fijaos, crack Es un tipo de medusa Gordita Fijaos, corta Está lleno Lleno, lleno Ahí está El serranote Qué guapo Sí, señor Buen serrano, sí, señor Buen picada que ha hecho Es un poco Es un poquito Es un poquito Que fuera muy frutinado Es igual Mira A ver si vosotros Eres capaz de hacer esto ¿Qué es esto? Un mayor Un trozo de coral Me he traído Qué huevo Qué bueno Qué bueno tú Tres Tres Nada To the water Vamos Serrano casi seguro Sí, ahora no tira Ha tirado al principio Serrano No, no es grande Casi no he movido Ni el G Es serranito Ah, guapo Ha sacado la vejiga Me lo quedaré Es lo que es Frito Ah, oído Me lo quedaré Serrano Es picada Lo llevo Vamos Serrano seguro Y tú también Oh Tú me parece Ya está más guapo Y todo Pues el ayonco El ayonco Sí, erranito Para que se haya clavado Con lo que llevo De darting Tiene que ser guay Guapo Qué rojos son, tío Los de aquí De piedra Bueno, guapo, guapo A slow chicken Les recuerda a una sardinilla o algo Vaca Uuuh, qué vaca Bacote Qué rojo más intenso Uuuh, qué pasada Qué guapo Sí, señora vaca Sí, señora Es que no hay escapo No, si hoy vamos a comer Muy, muy bien Ya te digo yo Que son manjares De estos peces Esto es lo mejor De lo mejor Ya ves Vaya ¿Qué pasa, Greggens? Aquí estamos Sondeando Buscando ¿Eh, Jonas? Sí, sí, sí Dice Aquí estamos Sondeando Buscando En verdad El señor Dani Está probando Porque hemos visto Algo de movimiento Por la superficie Ahí veis la sonda Hay 23 con algo De metros Ahí la pescadita Ese pescado es riquísimo Riquísimo Pez de roca No se hacen Se hacen máximo Como este Que no me deja cogerlo Como este aquí Eso estos Y las vacas Esto el top Así que estamos Dentro de De lo más Así que se puede coger De estos Y son buenísimos Y vamos a hacer Una fritada Brutal ¿Eh, Jonas? Te estás deseándolo Me encantan estos Las vacas Los serránidos Es un manjaro Dani no los ha probado Hasta ahora Dice Tengo ganas de probarlos Y sí Los haremos Así que en un rato Nos pondremos Vamos a seguir pescando Hostia Ese te ha pegado alto ¿Eh? A medio agua Sí Pues oberderol O de eso ¿Cómo se llama? O va Lo llevo Lo llevo Vamos Vamos No sé ni qué Pero verderol No es Bacote Dios Qué vaca Otro vacote Para la saca Que hay que comer Qué vaca Tío Oh, mamá Otra vaca Qué bueno Al agua, amiga Te vienes para comer Sí, señor Pescado había Ole, Dani Ole Mira, el señor Dani Ha sacado otra Otra, ¿eh? Sí, señor Doble Bueno, ahora ya va viendo ahí Algo de pescado, ¿eh? Una tontería No, tío, un palometón no No están buenos Saca un dentón Que son más sabrosos Estoy tocando la ropa Cada vez en ropa O casi en ropa Esto sí que no es Esto es verderol Ahora sí Bueno, no Entonces es verderol Pero no, veas cómo diga Sí, diría que sí Diría que es verderol No, va a ser servielita No, va a ser servielita Hola, Rocky Cómo trabaja Vamos, David Yo te cubro, ¿eh? Tú me cubres Vamos a ver si no parte o se suelta Slow jigging Esto es lo que te ha picado a ti, Dani, que no se ha clavado Buen bombeo, ¿eh? Vamos a ver la sonda Los metros que está Vamos aquí, David Intentando acercarla Ya está cerca No la vemos aún La veo, la veo, la veo ¡Wow, qué guapa! ¡Qué bonita, coño! ¡Otra! Vámonos Joan, vete, vete y clava Vete y clava otra ¡Voy, voy, otra! ¡Wow! ¡Vamos, Dani! ¡Wow! ¡Uf! 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 Cuidado que tiran, ¿eh? A lo mejor no es lo que tú has pillado ¡Qué guapa! ¡Sí, señor! ¡Uy, se lleva el carrete! ¿De dónde? ¿Te he fijado? ¡Qué guapa! David, ¿estás tú? ¡Granza! Joanet Ya estoy lanzando, Joan Ale, que tenemos que comer ¿Ya empieza a venir? ¿Voy a preparar el ensalado? Sí, voy, voy ¡Uy, mamá! ¡Qué guapos que son aquí! ¡Yo quiero comer eso! ¡Eso sí, eso sí! ¡Ahora, ve, ahora! ¡Opa! ¡Opa! ¡Uuuh! ¡Está muy alto! ¡Está muy alto! ¡Au, güey! ¡Está muy alto! ¡Está muy alto! ¡Qué guapo! ¡Guau, se me dio el filo! ¡Ya ves! ¡Se me hace! Creo que llevo a alguien, eh ¡Laspe! ¡A mí no, creo! ¡Yo tiré a escoria, va! ¡Lo llevo! ¡Vamos! ¡Es de fondo! ¡Ha pegado en el fondo! O sea, que pacote seguro ¡Ya ves! ¡Ole! ¡Pacota! ¡Ole! ¡Qué ha escupido! ¡Un pez! ¡Y vámonos! ¡Qué gozada, Jiggy! ¡Ahí se ve, ahí se ve! ¡Ya viene! ¡Cuál es el guapo! ¡Qué azul más bonito! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Uuuh! ¡Cómo tira! ¡No se ve el banco, eh! ¡Son sueltos! ¡Qué guapo! ¡Muy bien, Dani! ¡Máquina! ¡Más guapo! ¡Más guapo! ¡Más guapo! ¡Mísión! ¡Mísión! ¡Ostras! ¡Más guapo! ¡Más guapo! ¡Más guapo! ¡Dani acaba de sacar la mamá de las vacas! ¡Pero qué coño es esto! ¡Eso ya ha pasado a mero, eh! ¡Ya ha cambiado de especie! ¡Tirao! 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 ¡Más guapo! ¡Vaya bestiada! ¡Tirao para abajo, señor! ¡Uy! ¡Casi he insultado! Vale, creo que me voy a poner esta nueva gambita artificial que me ha mandado, eh! Candy Rimp. ¡Qué guapa! Me ha mandado Miguel de Top Lures. Gracias, Miguel. ¡Qué guapa es! Vamos a probarla. Vamos a probarla. Mirad los testáculitos que tiene. Sistema anti-enganche. ¡Mírala! ¿Quién sabe? ¡No, no lo comparé! ¡Uuh! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué pasada! ¡Mira como nada! ¡Qué pasada! ¡Las testáculitas! ¡Gracias! ¡Puedo darle cosas a David! ¡Simplemente recoge! ¡Huepa! ¡Huepa! A ver, señor, no me ha acabado algo. Creo que es una bacota. Sí. Tiene pinta de bacota, ¿eh? ¿Se ha soltado? No, la llevas. No sé por qué tienes esas sensaciones, tío. Antes te ha pasado igual con otra. ¡Ah, está pequeñita! ¡Eh! No, no tan pequeñita, ¿qué dices? ¿Funciona esto de... Fíjate, ¿eh? ¿Cómo sirve? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lleva adentro! ¡Mira lo que lleva adentro! La llevo. ¡Oh! Primera captura a la gamba esta simulada. ¿Se ha soltado? ¿Se ha soltado? Está vivo. Se ha soltado, creo. O viene para acá. Está vivo. ¡Ah, no! Mira. ¡Oh! Yo también saco aquí. ¿Qué es eso? ¡Hostias! Lo que llevaba adentro. Mira lo que llevaba el bacote de señor Joan. Escucha, que esto sirve para pescar, tío. Sirve, sirve. Mira lo que hay por los fondos, ¿eh? Solo el cambio de mallorquina. Por aquí la guardo dentro del tubo. Bueno, primera captura. Vale. Está diseñado para esto. Serránidos, espáridos. Así que vamos a usarla para eso. ¡Hasta luego! ¡Espetón! El jeep de todo el día del señor Dani se lo acaban de cortar. El segundo que pierde así. Picada, lo habrán notado, ¿no? El pic. Eso. Tocan el hilo y hasta luego. Pon los trens al directo. Ya ves. ¿No me quedan sin su boca? Bueno, ostras. Tiene bien. ¿Entonces son barracudas que hacen así? Tocan el hilo al querer atacar el señuelo. Porque cuando hace jigging, el señuelo hace mucho. Así fallan el ataque. Y muerden el hilo. ¿Y lo cortan limpio, directo? Claro. Bueno, aquí empaco. Ya verás. Hay que poner un 0,40, ¿eh? No, si da igual el grosor. No es el grosor. Es... Eso. Que no te coja el hilo, básicamente. No. Con jigging es una putada encontrar los espetones. Si no lleva señuelos largos o grandes... Pues vamos a comer. ¡A comer, señores! ¡A comer! ¡A comer! Tenemos, tenemos para comer. Tenemos para comer. Hay verdelol, hay chorro vacas, pescado de roca y pescado pelágico. Hay de todo. Lo que queráis. Tenemos pescado azul sanito y pescado blanco. Bueno, rico. En fin, vamos aquí a la calita. Calita que salió en Yen de la Má. Si no lo habéis visto el vídeo, id a su página en IB3. Yen de la Má. Gente del mar en catalán. Y ahí podréis ver el capítulo donde el señor Dani saca un palometón de más de 3 kilos. Yo en él tengo una espetón y yo lo gozo fuerte pescando vacas. Es lo que hay. Vamos a salir a tierra y hoy cocinan ellos dos. Sí, sí, sí. He dicho, hoy cocináis vosotros. ¿Qué coño? Yo me voy a comer mi carabanzo. Y probaré una vaquita, que eso sí que me hace ilusión probarlo hoy. Un serranito y una vaquita. Vamos para allá. El ancla ya está tirada por delante. Ahora Dani está por detrás. ¿Qué fue? ¿Se te ha ido? ¡Máquina! Pescando con la caña de Spitzky. ¡Qué maltrato, tío! La caña, pobre Daigua. Tanto que la quiere la caña. ¡Ahora con el carrete! Da igual. Hombre, ha cogido la cuerda. Qué grande es. Vale, tira capo enredo. El señor Dani que lleva ya dos jigs perdidos hoy con barracudas. Tres, tres. Es verdad, tres. El bocado que le acaban de crujir al señuelo a Jonat. Destruido. Vale. Ahí está Dani pegando el tirón. ¡Epa! ¡Cagón de! ¡Llega ahí a fondo allá! Tíranos más para atrás. Complicada la operation. ¿Llega tú ya? Llega tú ya. Llega yo aquí. Un par de vueltas. Y ya lo tenemos. Esto lo monté por aquí. Y listo. Ya estamos. Vamos para afuera. A pliegar. Así. Así es. Llega pantalón largo. Está pegando en el suelo. ¿Quieres que tire yo para atrás? Sí, tira un poco más. ¿Va a tirar yo? Bueno, pues... Acaba de caer una piedra, eh. Pues cae, eh. El otro día ya cayó otra. ¿Tota un poco o te lo cayó? Estoy suelto. Vale, hemos decidido que vamos a hacerlo en medio. Están cayendo rocas desde arriba. Acaba de caer una ahora mismo. Es que esta tiene el acantilado mucho más pronunciado. En la otra donde estuvimos el otro día no había este acantilado tan cerca. Muy peligroso. Te cae un pedro así, así, de este porte. Como lo que veis ahí. Y estás jodido. Vale, pues nos iremos en medio. Ya estoy, ya estoy tirando. Pues nada. Abortamos esta opción. Es lo que hay. Es lo que hay. Tenemos aquí a los cocineros que están limpiando pescado. Uy, qué vaca, tío. Madre mía. Esos mel. No me la asa. Aquí no me la asa. Uy, tiene la barriga llena ese, eh. Ya ves, chaval. Lleva marcas de ataques. Ese va a tener un lomo, tío. Sácale... Si le va a sacarlo el lomo, no importa limpiarlo, eh. No. No está haciendo nada. De costumbre. Ahora ellas limpiarán los que os vais a comer, básicamente. Yo quiero un serranito y una vaquita, ¿no? Y pequeñitos, porque es para probarlos. Entonces ellos limpiarán lo que hablamos ahora. De lo que nos pagamos a comer. El resto seguramente se lo llevará señor Joan. Para la patrina, para la abuela. Y nada, a gozarlo. Les voy a preparar ya la sartén con el hornillo y todo el tema. Para cuando terminen, que lo puedan empezar a cocinar. Al lío. Ya llevo. Vamos. Una o tres. Estáis limpiando y yo sigo sacando. Oh, otra vaca. Qué pequeñita esta. Esta chiquitina. Esta se va a ir al agua. To the water. Efectivamente. Dani va a hacer su primer fileteo de perdurado. Ahí está. No importa tampoco destruirlo. Dale for Dani. Se nota que tiene hambre, eh. Tiene ganas. No hacía falta cortarlo a la cabeza, pero bueno. Sirve. Ahora te va a servir la cabeza. Sirve de apoyo, Dani. Para seguir la línea. No, se hace a la inversa, que te vas a cortar. Se hace a la inversa, Dani. Que te vas a cortar. Se empieza desde aquí, se hace la línea superficial. Y luego ya metes bien el cuchillo y sacas todo el lono. A mí no me va bien. Es que me patinan. Pero es porque te digo, por eso... Mira. Te voy a enseñar un ejemplo con este. Esto se coge y se hace. El corte que tú has hecho, ¿vale? Así. Y se coge siguiendo la línea y se corta así. ¿Ves? No cortes la cabeza. Te lo he dicho. ¿Es por ser bravo? ¿Cabeza de haba? ¿Es por ser bravo? Va a ser un mercado. La cabeza. Y siempre se corta en dirección donde no haya nada. Ni manos ni nada. Y luego sigue la línea. ¿Eh? Y ahora lo termina. Sí, tío. Vale. Que siga de nuevo. Es posible. Es posible, cuesto. Esto se pone así. ¡Pum! ¡Bum! Una cama invisible, pero... Hombre, está claro. ¡Ole! ¿Dónde os vais a colocar? Aquí, ¿no? Yo diría que quitando el Coleman y ahí, que estará resguardado de viento y tal el fuego. Sí. Ahí se dan fileteando bien. Estoy liando un poco. Bueno. Bueno, chicos, es la primera vez que filetean, ¿no? No. ¿No? Pues entonces, muy mal. Hay cosas más grandes. El cuchillo, sí. Es un poquito más fácil. Y el... El cuchillo también va a regular. Y el... ¡Chau, eh! Joder, está sortido. ¡Benísimo! ¿Está bien? ¡Belísimo! ¡Ya! Aquí está, Joneth. Para todos ustedes. Lo siento, va a crear escuela. ¡Ya! 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 Aquí está, Joneth. Para ti, para él. Mira, queda bien. El rap del Joan. Lo veo. ¡Uh! ¡So! ¡Huele! Sí, señor, écharle un poco más de aceite. ¡Ya voy! ¡Qué buena pintaza! Se ha cortado la cabeza porque no cabía en esa sarténcilla. Está Dani ahí pegando los filetazos buenos. Vamos a oler a fritanga, comida. ¡Ay, Dios, Dios, hermano! ¡Tú, señor! ¡Uh! 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 ¡Me ha dado la vueltecita! ¿Han de estar a sal? ¡Buah, qué linda! ¡Ah, papá! Aquí está. ¿La sal, papá? Sí, es un toquecillo. ¡Venga, un pelín! Una pizquita, vamos. ¡Ah, sí, hermano! La sal de la vida, Joan. ¿Qué será, ¿això? ¡Malasso! ¡Malasso! Sí, señor. Ahora sí. Ahora te he visto. Yo sigo pescando. Vamos. La llevo, chiquitita. Ven para acá, chiquitina. Que te queremos ver. El día de la vaca hoy, macho. El día de la vaca final. ¡Ostras! ¡Chiquitina! Hoy solo sacamos vacas. ¡Cuden! ¡Adiós, guapa! Está el agua cristalina, tío. ¡Buah! Mira cómo se ve el corte aquí abajo. ¡Qué pasada, tú! ¡Buh! ¡Qué guapo, tío! Se corta, a lo mejor se esconde algún sargote. O corva. ¡Vamos! ¡Vamos! Una, otra. Y sigo sacando... ¡Oso! Sí, hijo, sí. Sigo sacando vacas. Haciendo jiqui. Y otra más. ¡Opa! ¡Hostia! Está guapa, ¿eh? ¡La saca! ¡A otro! ¡Para la padrina de Joan! ¡Ole! Va a estar contenta hoy. Ahora voy a remontar toda la ventaja que me ha sacado Dani hoy. ¡No, no! ¡Para, para! ¡No pesquen más! ¡Oh, mamá, Jonette! La Nisaki, Joan. Hazlo bien. La Nisaki. Pues tu cara de ofendido y todo. No hay anisaki ni anunaki ni nada. Aquí no hay mierdaki. ¡Eso es fresco todo! ¡Oh, yes, hermano! ¡Guau! ¿Cómo huele aquí, gente? ¡Mama! ¡Oh, mamá! ¡De una king crack! ¡Estás fe! Te voy a dejar la tarea del cocinero, ¿eh? Más o menos. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía! Filetes del señor Dani. De las verderoas. ¿Y ahora qué quieres, Dani? ¡Átame el hilo! ¡Átame! ¡Átame! ¡Una obligación! ¡Mira! 0,25 Hybrid 6,10 kilos. Muy bien, tío. Venga, te pongo un par de metrillos. Ah, no, que tú quieres como 10 metros, ¿no? 5. Venga. Yo le pongo 5. Ok, pues vamos allá. Deis, si me pegara aquí ahora un sargo de estos de kilo. Vaca. Para no variar. ¡Bum! Otra más. Joder, gente, pesadilla. ¡Pesadilla de vaca! Está infestado. ¿Llevas? ¡Dios! ¡Dios! ¡Oy, la otra mutante! ¡Vaya pedazo de vaca, colega! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, es ahí, ahí, ¿eh? ¡Ahí, ahí! ¡Madre mía! Y ya la llevo. Son los mismos que tú, Dani. Mira, yo la saco microscópica. Vamos, amiga. Adiós. Gracias por venir a vernos. La llevo, la llevo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Cómo ha tirado! ¡Cómo ha buscado! ¡Ja, ja, ja! Y para arriba, vacote. ¡Venga, vacas! ¡Venga, vacas! El día de la vaca final. ¡Hostia! No sé qué ir para afuera. ¡Adiós, amiga! ¡Adiós, amiga! ¡Adiós, amiga! Yo la pequeña, tú la grande, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, qué fiesta de vacas, tú! Bueno, diversión. Y la llevo. ¡Vámonos! Y otra más. Otra chiquitita. Vaya fiesta de captura de vacas. Adiós, amiga. Por cierto, si queréis ver el espectáculo de cocinado de señor Joan, porque... ¡Oh, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¿Por qué hablas? ¿Por qué has hablado? Lo estoy grabando y la lía parda. Bueno, lo que decía, que en su canal lo podréis ver. Os lo dejo en la descripción. Me has hablado y ¡pum! ¡Qué grande! ¡Listo! ¡Oh, yes! ¡Oh, ve! Con dos platitos, todo bien presentado. Pelágicos versus peces de roca. Pez blanco. Pescado blanco. Espera, que voy a sacar otro, un segundo. ¡Oh, vamos a comer! ¿Dani? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rico, rico! ¡Qué hambre! Ya ves. Vamos a ello. ¿Verdito de su propia comida? La mejor. ¡Qué grande! A mí me han apartado dos pescadetes. Yo, como he dicho, me voy a comer una ensaladita de garbanzos que tengo ahí. ¿Verdito? ¡Buenísimo! 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 Bueno, tendré que yo hincarle el diente y dar un veredito también. Bueno, voy a probar el serrano que ya se me ha deshecho en la mano y todo. Y la vaca del señor Jonat. ¡Wow, como cruje! Jonat, se mancha la vaca. ¡Mirad! ¡Qué rico! Comence por si jugó. Gaf, pe, y carne y para adentro. ¡Qué rico! Vamos allá, Jonat. ¡Qué deshace, ¿eh? ¡Buah! ¡Buah! ¡Mmm! La escama la ha dejado crujiente. Voy a cocinarla con ella. Ya está. ¡Brutalísima! ¡Diaque! ¡Moder, Dani! ¡Ey! ¡Amoslo, amoslo! A ver, serrano. Vamos a probarlo. ¡Mmm! 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 Yo te estaba hablando de serrano y vaca, pero bueno. Está buena, pero no me acaba de matar. ¡Oh, qué bueno! La piel y las camillas están... ¡Increíble! ¡Brutal! Muy bien. Y después de limpiar... ¡Ah! La hora... Muy bueno, ¿eh? Jonat. Muy, muy bueno, tío. Muy rico. Muy suave, la carne muy... Para mí, un pelín de sal más, pero está muy bueno, la verdad. Muy rico. Y ahora me voy a meter aquí el ensaladote, como había dicho, de garbanzos con pollo y alguna aceitunita. ¡A vuestra salud! ¡Uf! Ya ves. ¡Anda que no! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Tú qué sabes cuidarte bien, eh? ¡Ya lo vemos! ¡Uy! ¿Qué dos? ¿Tú no sigues sacando vacas? ¡Onde! Y otra mapa, señor Dani. Llevamos cuántas 30 hoy. A ver. No sé cuántas hemos sacado, pero... ¡Uf! Está guapa. Para la padrina. Luego te dirán que te lo llevas todo, Dani. Siempre suelto, lo que no se ve en los vídeos. ¡Me cago en de ahí, Dani! Al final la ha hecho. En serio, ¿eh? No lo hemos hecho el montaje. Le ha pegado las dos. ¡Joder! Si es que hoy es el día de las vacas, tío. Yo comiendo. ¡Doy fe, doy fe! ¿Tás fe, no? Y las dos guapas, tío. ¡Increíble, Dani! No hubiera visto en la meva vida, yo. ¡Pesa, no! ¡Claro! Dice otra, no sé, ¿eh? Tira, pesa, y saca dos. ¡Me cago, eh! ¡Me toca! Bueno, y ahora el señor Joan ha agafado el fondo. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Lo llevo! ¿Qué es esto? La media agua. Una vaca. ¿La media agua? Me ha picado, te lo juro, súper arriba. He subido tan arriba a picarme. A ver. Pues sí, va a ser, ¿eh? Porque así como viene, mírala. Ahí está, otra. ¡Qué pesadilla! Nos persiguen las vacas. El día de la vaca final es esto. Mira, 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 mira. Ahora ha corrido por aquí por la superficie. Míralas, 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 míralas. Míralas. Voy a ponerle el vinilo. Tenemos. Las tenemos por aquí. Las tenemos por aquí delante. No, eso son sure. ¡Ostras! Vamos, vamos. No sé qué he pillado, pero algo he pillado. Vamos. Se viene para acá, se viene para acá, se viene para acá. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Un pampol? ¿Un pampol? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Hija pu... ¡Hija pu... ¡Cómo me ha rozado! Este es bien guapo. ¡Qué guapo el pampol este, eh! ¡Wow! ¡Oh! Se ha soltado justo aquí. Os lo dejo para vosotros el resto. ¡Ahora! ¡David! ¡Oh! Ha sido soltarse el mío y Joanet coger el suyo. ¡Cuidado, que lías, que lías, que lías, Joan! ¡Qué lías! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! Ahí está. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué hostión! ¡Uf! ¡Dios! Ha sido buenísimo eso. ¡Esto es grave, ¿no? ¡Madre mía! ¡Qué guapete! ¡Madre mía! ¡A ver que lo veamos! El mío se me ha soltado, pero... Esto no, no, no se... No electrocuta, ¿no? No, que va todo tu cara. ¡Que tiene unos colores muy raros, tío! ¡Puto Joan! ¡Qué guapo! ¡A cómo le ha gustado el vinilo, eh! ¡Qué guapo! ¡Sí, les mola, sí! ¡Eh! ¡Chulo, eh! ¡Has oído, capetín! ¡Pampuls! O sea, es cuando oyen el ruido de un barco, dicen... ¡No, no! ¡Ya no hay que comer! ¡Adiós! ¡Y la llevó! ¿Sí? ¡Ya empuga! ¡Ya empuga, eh! ¡Seguro! Esta forma de tirar... La reconozco yo bien claramente. ¡Wow! ¡Guay asalto que ha pegado! ¡Wow! ¡No saques tanto! ¡No saques tanto! ¡No la hay! ¡No la hay! ¡No la hay! ¡No! ¡No me vacíes! Que últimamente me he quedado sin... Sin trenchi. Vale, vale, vale. Se sostiene. Ahora, ahora la venzo un poco. A ver, déjame, Joan. Y que recoge rápido. Pasa usted. ¡Wow! Ahora cuando la tenga abajo, si por casualidad viene el banco, la sostendremos un poco a ver si... Aunque me arriesgue. Mira, por ahí al fondo ha saltado otra. ¡Salta, amiga! ¡Salta! ¡Bríndanos con un par de saltos! Joan, ¿qué fas? ¡Volta, euro! ¡Trao, trao un cebido! ¡Y tú también, Dani! ¡Me vas a liar! ¡Ya me ha dado! Yo, yo, si no te he liado ya... Bueno, porque creo que hunda, ¿no? El puido. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Qué fuerte! ¡Uf! ¡Qué presión! ¿Qué hace? ¡La cabrona! Mira, la mire, la viene por encima. Se deja medio llevada ahora. ¡Joder! ¡Vale, dale! Ya te lo había dicho que antes también era una pica de yampuga, ahora lo había sentido. Mírala, viene nadando, tío, suave y se deja llevar. Mira, recogiendo la yampuga como si... ¡No lo vale! ¡No, pues tú, espera que llegue! Sí, no, es que ese es el problema. Que cuando llegue va a hacer aquí un festival de saltos y de todo. Ya verás. ¿La vas a levantar o...? Sí, hombre. Está grande. ¿Se la abre? Es guapa, ¿eh? Como nada, tío. ¿Qué está haciendo? Nada. No está haciendo nada. No hace nada, tío. Viene nadando y se deja llevar. Muy asquerosa. Se ha reventado en la primera de esa carrera brutal que ha hecho y ahora no hace nada. ¡Qué colores, cracks! Hostia, pues no es muy grande para ser la época en la que estamos, ¿eh? ¡Qué guapa, tío! No tiene ganas de jugar más. No tiene ganas de juego. ¡Qué guapa, tío! ¡Guan! ¿Dónde está el gancho? A ver si la metemos en esa la abre. ¡Esa era tuya casi, eh! Vale, vale, vale. ¡Wow! Está tensa, todo lo que nos ha tirado. Se ve la barca y se pone tensa, la pobre. ¡Oh, espera, espera, espera! ¿Te has levantado tú? No, no. ¡A vos, a ti, no! ¡Uh! ¿De dónde, cabrón? Solo si tiene un montón de energía todavía, si no ha tirado nada. Ha tirado al principio y ya. Lo ha hecho aposta. ¿Sirve? Espera, espera. Espera, espera. No, no le des... No, nunca. ¡Uh! Me ha rozado el hilo. No, no, no ha tocado. Que lo rompemos. ¡Wow, wow, wow! Pobre Rocky. A lo que la someto. El mil, el mil está sufriendo. ¡Vale, guapa! Pero tampoco es tan grande, joder. ¡Joder! ¡Vale, hombre! ¿Por qué traigues pincho? Mira si ya lo pincho aquí vas. Es que no la quiero pinchar, tío. Ah. Espera, dejadla que se canse, si no pasa nada. ¿Pasa que nosotros queremos pescar? No. Ya pesco yo solo. Ahora. ¡Arenam! ¡No, mierda! ¡Fua! ¡Y ampugote! ¡Qué guapa, tío! Pues sí, es bastante grande, ¿eh? Pensaba que era pequeña. ¡Au! Vinilín y ampugueiro. Hace 60 largos. ¿La queréis, no? Supongo. ¡Hombre! ¡Vámonos, Crackens! ¡Jampu Kable! Esta se la quieren quedar, así que nos la quedaremos. Yo me daría igual, pero es buena. ¡Qué colores, eh! ¡Guau! Mira qué pintas. ¡Ah, guapas azules, tío! Vaya día hoy, ¿eh? De todo. Pampol, ampugas, vacas, verderoles, de todo, Crackens. ¡Qué gozada! Ahora vamos a guardarla y seguimos. ¡Oh, ha cogido dos! ¡Oh, lleva doble! ¡Double! ¡Ah, se ha ido uno! ¡Llevo uno! ¡Vamos! ¡Vamos! Que se quede uno siempre dentro del agua. Y así lo podremos gozar un rato. ¡Vamos! ¿Llevas o no, Joan? No, no quiere. No quiere enfocar. ¿Quieres sacarlo ya? Tú y yo sacarlo ya. Yo aguanto el mío. Tira por aquí, por este lado, si quieres, Joan. ¡Ah, ha huido! ¡Qué guapo, guapo! Lo he sacado porque, más que nada, el banco ya no estaba. Pues si estáis pescando ahí abajo tan pegados, solo vais a sacar vacas. Y aquí viene otra. ¡Y vacoite! ¡Vacoite! ¡Venga! Y sigue el día de la vaca. No, y esta es bien guapa. Está para la abuela. ¡Joder! ¡Qué máquina! ¡Qué contenta se va a poner! Sí, no he dicho que abuela, pero sí. ¿Da igual la que sea? Sí, la verdad que sí, que da igual. ¡Joder, Dani! Tu yigles mola, desde luego, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Guau! ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Bum! ¡Ped en palmo y medio, tío! ¡Es brutal! ¡Qué monstruo, tú! ¡Ya ves! ¡Oh! ¡Algo llego! ¡Plasticote! ¡Plasticote! ¡Ah, no! ¿Qué es eso? ¡Es una oblada! ¿Qué es eso que has pillado, Dani? ¡Es una oblada! ¡No, una aguja! ¡Una aguja mutante, tío! ¿What? Bueno, mutante, una agujita. ¡A ver, eh! ¡Ostras! ¡Hostia, eso era lo que ha seguido! ¡Vay! ¡Se la ha salido! ¡Se ha soltado! ¡Ya te va! ¡Ahí va! ¡No hay nada de trabajo de nada! ¡Joder, oí de todas las especies, eh! ¡Au! ¡Ay, se ha soltado! ¡Ahora lo has pillado, tú! ¡Se me suelta y se va a la caña de Dani! ¡Qué farsa! ¡Farsa! ¡Uuuh! ¡Eso es una... ¡Cántara! ¡Sí, señor! ¡Ah, qué lástima! ¡Fapadad, tío! ¡Cagondé! ¡Qué cántara! ¡Te lo he dicho! ¡Que les mola! Yo pensaba que solo picaban a vinilo, pero ya veo que no. Vamos a ver qué sale. ¡Uuuh, tira, eh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Tenia y langostino, eh! ¡Hola! No me ha picado a lo que osotéis que... ¡Llangostina y langostino! Esto es un cantarote, pero seguro. ¿O una variadota? Mira, mira. Variada no tira tanto. ¿Esa es al abre? Sí, sí, sí. Me va a hacer falta casi seguramente. ¡Venga, pues tú, venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Hermano! Es párido seguro, así como tira. ¡Oh! 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 No dice nada que se pone aquí. ¡Oh! 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 ¡Oh, qué guapo! Lo tienes a 10 metros. Y será verdad que es lo que yo pienso. Sí. No, es cántara. ¿Cántara? Cántara seguro, guapa. Pensaba que era un dentoncito. Digo, no jodas, sí, tiran la hostia. ¿Un dentón? No, es una cántara. Pedazo de sargo, tío. Es una cántara muy guapa. Pedazo de sargo que llevas. Que no hay ningún sargo, coño, que es una cántara. Pedazo de sargo, ¿no? No distinguís nada, macho. Dorada. Un pargo. Un puto pargo. No fallo, ¿eh? ¡No, no fallad! ¡No tenemos! ¡Un pargo! Vaya pargote, tío. ¡No, David! Vaya pargote que me acabo de marcar así con... ¡Oh, mamá, chaval! ¡Oh, mamá! ¡Rocky Fitness! ¡Oh, mamá! ¡Hala! ¿Qué si la lías? ¡Oh, mamá, amigo! ¿Quién pargo que atraes? David, amigo, déjame el langostino. ¡Vámonos, crackens! Con un Tenia de 10 gramos. Y voy a decirlo todo. No lo iba a decir, pero lo voy a decir. Gamba de McBite y un trozo de langostino. Toda la mezcla posible. Se lo ha metido hasta el puto infinito. Pargo guapísimo. ¡Buah, qué guapo, tío! ¿A qué profundidad? Estamos sobre los 50. Repito, 10 gramos de Tenia. ¡Brutal! ¡Sí, señor, crackens! ¡Buah! Te vienes para casa, anda, que no me gustan los pargos. Pues, tío, justo en el directo de ayer estaba diciendo ¡Buah, cómo me apasiono de pescar pargo, tío! ¡Quiero pescar pargo! Y ¡boom! El más grande que he cogido hasta ahora, ¿eh? ¡Brutal, tío! ¡Vaya batallita! Pensaba que era otra cosa un poco más pequeña. Pero ni tan mal, ¿eh? Pargo quilero. ¡Bueno, lo de variedad y calidad! ¿Ahora qué, Dani? Aún no hemos terminado. Es verdad, ¿eh? Antes me lo decía. Que el cabrón nos lleva a un festival de pescado. ¿Qué pasa, señor? Yo te estaba grabando. Con el cámara. Me ha sacado la forma y todo. Casi, ya. ¡Brutal! ¡Vámonos! ¡Pargote! ¿Para qué? Saca otro. Bueno, vamos a seguir. ¡Buah, qué día, Dani! ¡Qué día hoy! ¡Qué gozada! ¡Venga, repítelo, saca otra vez! ¡Seguimos! ¡Mira, mira! ¡Ay, qué picada! ¡Ahora te he pillado! ¡Ahora te he pillado! No lo sé. Pero viene desde profundo y tolando. ¿Para qué gordo? Nah, no creo. Es que hay mucha agua. ¿Pasote? Posiblemente. Serranote o bacote. Sí, ¿ves? ¡Guau! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Y se ha comido la gamba artificial, ¿sabes? Tiene la gamba la otra afuera. ¡Claro! Tenia Fishing, Kraken. Sí. Montaje improvisado con la gamba de McBite. ¡Vamos! Va detrás, va detrás. Y lo llevo. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo me ha tirado ahora. Y otra vez ha tirado. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Va a hacer lo que va a hacer? Cantarita, cantarita. ¡Qué guapa! Y la primera del día. ¡Guapísima! Será, será. ¡Olé! Bueno, creo que de variedad hoy vamos igualados. ¿Serán? ¿Se ha sacado la cántara? No la has sacado, perdona. Del agua sí. ¿Tú la has visto? Ha volado. ¡Qué guapa, tío! ¡Guapísima! Es una destroza hoy. ¿Este cubo no nos basta? Ya, como estamos, tiempos o así. ¡Vuepa! ¡Vuepa, David! ¡Vuepa, David! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Cantarote! ¡Oh, mamá! ¡David, amigo! ¡Oh, mamá! ¡Oh, shit! Estáis tardando, ¿no? En poner una cabeza plomada, un asist y trozos de langostina. ¿Ok? A ver, a ver. ¿Qué va? Esto va a moco. Yo saco vacas, ¿eh? ¡No, salabro! ¡Salabro! ¡Y pargo! ¿Dónde está salabro aquí? ¡Pargote! No es tan grande, pero bueno. ¡Vámonos! ¡Qué guapo! ¿Qué pasa? ¿Estira? ¿Qué pasa? ¿Peş? ¿Peş? ¿Ve peş? ¿Estira que ve peş? ¿Qué dios? ¡Tira! ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, shit! ¡Vámonos, crackens! ¡Otro pargo! ¡Sí, señor! ¡Ten dos buenos y danos! ¡Ten dos labores! ¡Puah! ¡Qué gozada hoy! ¡Qué gozada! ¡Ah, pues sí! ¡Ten robo! ¡Ostras! ¡Qué gozada, tú! ¡Ah! ¡Me voy a permitir este lujo! ¡Sí, señor! ¡Hasta luego, guapo! ¡Ahora mirad las caras de estos dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo está mirando Slanny y diciéndome! ¡Aún me da tiempo! ¡Aún me da tiempo! ¡Vas a volver nadando, eh! Sabía que habría esta reacción, cracks Pero es lo que hay, tío Yo ya estoy más que satisfecho Con esa bestia que hay ahí Miradlo, miradlo ahí Este era la mitad, hombre Pargo de medio kilo Déjalo, que viva, joder ¡Ah! ¡Qué gozada! ¡Pasa, pasa, pasa! El señor Dani ha clavado Un pedazo de... Pedazo de... Pargote Estamos en terreno Pargale ¡Vámonos! ¿No te quejabas del que yo había soltado? Pues ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! ¡Jigging! ¡Bruno out! ¡Uh! ¡Uh! Le acaba de partir el hilo, tú Ha partido Pero porque te ha rozado ahí en el cubo, tú ¡Oh, mamá! Sí, señor, tío ¡Qué guapo! Mi primer Pargo Hoy estás haciendo muchos tus primeros Sí Una aguja Un Pargo ¡Está quieto! Pampol ¡Pampol! ¡Ven! ¡Ven tú! ¡No me voy a tirar el agua, eh! ¡Que te mato! ¡Si no todo lo puse, eh! ¡Que no lo he probado nunca yo! ¡Ah, güey! ¡Gafo! ¡Gafo, por favor! ¡Felta, fíjate! ¡Felta, fíjate! ¡Sí, señor! ¡¿Dónde está tú, Dani? ¡Vámonos, Dani! ¡Máquina! ¡Eh, no! ¡Qué guapo! ¡El mí es más grande, eh! ¡No te pases! ¡Qué guapo! ¡Hay al pie más bonito! ¡Hermoso, hermoso, eh! ¡El antifaz que llevan! ¡Qué guapos, tío! ¡Grande, Dani! ¡Sí, señor! ¡Y allí guiné! ¡Todavía más difícil! ¡Yo lo he pescado a cebo! ¡Con chetos, como dice este! ¡Es verdad! ¡Ah, puede ser! ¡Anda que no, David! ¡Anda que no! ¡Voy a ver! ¡Danda que no! ¡Va, va! ¡Lo llevo! ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué sale ahora! ¿El bacote o qué? Como la caña se pliega siempre más o menos igual, ya no sé qué saco. Sí, el bacote, seguramente. No tira. Serra, ¿no? Serra, ¿no? Bueno, Crackens, pues ya va acabando el día. Pero ahora vamos a intentar a los calamardos, ¿eh? Vamos a ver. Después de el festival de capturas... ¡Madre mía! Hay de todo ahí. ¡Qué pescada, tío! ¡Qué disfrute hoy! Y hemos soltado pescado, ¿eh? Incluyendo un pargo que he soltado yo, que les ha dolido en el alma. Pero luego ha sacado Dani el suyo y ya no ha lloriqueado. Vamos a ver si sacamos alguno, ¿no? ¡Las maracas! ¡Ale, ale! ¡Ale, las maracas! ¡Qué chulo, eh! ¿A qué sí? Este especialmente... ¡Mola, eh! Está guay. Vamos a ver. Buscaremos los 35 o así y probaremos, Dani y yo a mano. Y en esta a lo mejor no sé qué la hace. Con caña, con caña. Con caña o montaje chulo de los suyos. Quiero probar. Quiero probar. Vamos a ello. Yo lo voy a intentar a mano, Crackens. Estamos sobre los 35, ¿no, Dani? Sí. Vamos a ver, por aquí en medio, si hay alguno. ¿Dónde está, a la 20? ¿Abajo? Abajo del todo, a 14. ¿14? 15. ¡Guau! En 35 o 40, ¿sí? ¡Qué bueno! Sí, que está cerquita el agua abajo, ¿eh? ¿Ha oído, eh? Para abajo se va. Cuidado. Cuidado, vete por el otro lado, ya. ¿Sí? Sí. Vale. Vale, ya he llegado. Justo un plomo de 30 gramos. Vamos a hacer rápido. Vamos a hacer así. Vamos a los 105 metros. Vamos a ver la suerte. Bueno, Crackens, ya he recogido el sistema. Hemos estado un ratito, media horita, que es la hora buena por aquí. No los encontramos, así que nos vamos a pescar a cebo. A ver si encontramos las picofinos y sargos, mutantes y cántaras y de todo. Al lío, al lío. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Se nos está haciendo de noche. Aquí tenemos a Joan iluminándome. Iluminad. Ya el sol se ha ido. Dani está ahí a los mandos. Lo dicho, vamos a pescar un poco a fondo ahora. Es parido. A ver si salen. A ver si salen. Vamos a buscar, pues eso, sargo, variada, como jarra. Y quizá alguna cántara o... Bueno, ya veremos. Vamos a probar un poco. De momento, yo ya te voy diciendo, dame un buen like. Vete a ver el último 24 horas que hicimos Joanet y yo, que fue una gozada. ¿Dani estabas en ese día tú? No, ¿el último? Sí, coño, claro que sí, que también estaba Dani. Te lo dejo enlazado por aquí arriba. Suscríbete, si no lo has hecho aún. Suscríbete al canal de Joanet. Suscríbete al canal de Dani también. Y nos vemos pronto. Lo dicho, no se termina aquí. Si hay más cositas, iremos grabando. Con ayuda nos iremos auxiliando con móviles y demás. Y luces. Pero lo dejamos aquí. Esperemos que haga algo más, ¿no? Y seguir grabando. ¿Cómo? A ver, pero ¿cómo suscríbete al canal de Dani? Claro. ¿El canal de Dani? Ah, vale. Qué tonto. Se ha hecho un canal y ni lo sabéis. Vosotros buscarlo. Se llama... ¿Cómo era? ¿Dani qué? Dania Solas. Dania Solas. Pues lo vamos a dejar aquí. Como decía, he probado. Me han picado un poco, pero cuando he ido a clavar en rocao he partido y ya no voy a montar más. Ya, como ha dicho Dani, efectivamente, que ahí lo veis iluminando. Lo hemos hecho ya lo que teníamos que hacer. Lo hemos dado todo y aún hay que sacar la barca y todo. Se oye por ahí un ruido. Lo he dicho antes. Dame un buen like. Suscríbete si no lo has hecho aún. Y nos vemos pronto. Adiós, Jonat. Adiós, David. Suscríbete. Suscríbete. Se esconde detrás de la lupa, que no le veáis. Ala. Chao, gente. Adiós.